¿Cuánto tiempo hay en Napa? Dos años, dos años y medio, más o menos. ¿Y cómo llegaste? Empecé como corresponsal. Napa tiene diez corresponsalías, así distribuía en varias partes del Perú. Y bueno, hubo una convocatoria, ¿no? Y yo participé, salí elegido, estuve dos años como corresponsal y un año ya que cumplo justo el medio como conductor. ¿Qué tal la experiencia como conductor? Bravaza, inicié pucha, matándome de miedo, porque era estar frente al público, frente a cámaras y era todo el otro mundo. Lo de las corresponsalías era otra cosa, porque estamos dos o tres y ahí con la cámara. Hola amigos, bienvenidos a Napa para Adultos. Hola gente, bienvenidos. Nos acompañan el PN1, San Martín de Corrés. ¿Qué rescatas de la opinión de los jóvenes hasta ahora, de los invitados acá en los programas? En resumen creo que rescata todo porque hay bastante interés en conocer qué es lo que pasa y hay una onda de esto de un poco de reivindicarse con lo que se dejó de hacer tiempo atrás, ¿no? Se creía que los jóvenes no tenían nada que hacer, que todo siempre lo hacían los adultos y Napa con el espíritu rebelde que tiene, ha entrado esto un poco de la onda Napa, o sea, todo el mundo es Napa, Napa y eres un rebelde con causa, bueno, un rebelde informado. ¿Qué te voy a preguntar? Sí. Ya, te lo pregunto en este momento. ¿Hace cuánto tiempo estás en Napa? Estoy hace... ¿es importado también? Sí, está chévere. Sí, estoy hace un año, empecé, el programa antes era sin público, era solamente yo y la cámara, grabé unos tres programas así y después ya empezamos con el público y ya con este nuevo formato de debate y de los reportajes y que me encantó y por eso estoy hasta ahorita. ¿Qué piensas de este nuevo formato? El nuevo formato me encanta porque en realidad ahora sí ves a los chicos como participan y puedes ver ese punto de vista, ¿no? Antes tenías los reportajes y la conducción y ahora puedes ver en realidad la voz de... Hay una retroalimentación. Claro, y ese es el punto, ¿no? Que se llama Noto para adultos y es para niños y adolescentes y ahora las niñas y adolescentes pueden hablar, ¿no? Y decir qué les parecen los reportajes y qué les parecen los temas y en realidad dar su opinión y levantar su voz, ¿no? Si les parece o no les parece. Porque está bonito cómo hicieron el programa, los dos personajes que hicieron, la participación de los alumnos. ¿Tú? A mí me parece bonito porque por fin nos hicieron caso o nos ponen la atención, ya que mayormente le hacen caso a los adultos ya que piensan que son más maduros y no puede ser. ¿Tú crees que en la televisión peruana hay programas para adolescentes? Yo creo que no, no hay programas. Este es el único porque ellos no piensan en lo que opinamos nosotros los jóvenes porque ellos no saben de que nosotros vemos el futuro. Bien, primero video reportero por dos años y medio y el último año ya dirigiendo. Macán, harta. ¿Qué rescatas del concepto de nada para ver? Bueno, la única cosa es que no hay información para adolescentes en el Perú y nada, pero lo que trata es darle, trata de darle eso. Eso es para mí, digamos, lo más rescatable, ¿no? O sea, mientras los chicos estén informados van a ser mejores ciudadanos, nada más. No hay casi otra, digamos. Y las opiniones que has recatado hasta el momento, todo este tiempo, con las visitas. Bueno. ¿Cómo es la opinión de los jóvenes? Te sorprende. Siempre te sorprende. O sea, siempre hay una actitud combativa, siempre hay una actitud en contra de lo establecido, en contra de lo adulto. Te sorprende, a mí me ha sorprendido gratamente siempre. Es cierto que hay también, todavía hay un gran sector de los jóvenes que están como adormilados, ¿no? Todavía, pero muchísimos están despertando y hay los temas que los conmueven, como la ecología, como su participación, como la democracia. Esos temas tienen siempre algo que decir, siempre hay algo para romper los ejes, para estar combatido contra el sistema, ¿no? ¿Y sabes algo de la acogida en provincias? Sí. Según el último estudio de Macen, que no lo hemos encargado nosotros, pero es sobre Napa, que es lo que algunos son financieras. Y haciendo los cálculos, digamos, ahora somos, tenemos aproximadamente unos 250 mil adolescentes en provincias, 35 ciudades. Gracias. Gracias. Gracias.